Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les voy a mostrar todas las almas Perdón, esta vez les voy a mostrar todas las armas que hay en el Dead Tracker 1 Va a ser un gameplay, así que durante todo el gameplay no voy a hablar Ok, ok, tomar eso como un... sí, sí, está bien, está buenito Y bueno, aquí el video, aguante el Dead Tracker y el Dead Tracker 1 Aguante el Dead Tracker y el Dead Tracker 2 Aguante el Dead Tracker 2 Aguante el Dead Tracker 2 Aguante el Dead Tracker 2 y 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